Bienvenido a enfermos y sosumales, hemos tenido muy claro desde hace mucho tiempo que la única manera en que podemos solucionar nuestros problemas y me estoy refiriendo a los de salud con nuestros representados es haciendo un trabajo permanente, día a día, por supuesto en una condición de pasión, determinación y voluntad férrea que nos permita alcanzar metas y por supuesto objetivos que alcancen para muchos y que sean en beneficio de por lo menos los más que podamos. Pidiendo un deseo y en la federación que represento, hemos entendido que el problema que tenemos es uno que solo se soluciona con voluntad, voluntad de trabajo, voluntad política y por supuesto voluntad de acción. Hace algún tiempo cuando alguien me comentaba acerca de qué es lo que necesitamos para los enfermos y sosumales yo hice una apreciación que me pareció la más certera para que entendieran nuestro problema. La gente del Teletón que cada año hace su evento reúne por lo menos este año y el año pasado alrededor de 500 millones de pesos para 112 mil, así entiendo, personas afiliadas a su movimiento o que están siendo atendidas gracias a sus CRITs. Para 372 lisosomales requerimos mil millones de pesos. Cada lisosomal requiere 272 mil dólares por año y eso representa una erogación muy importante que por supuesto es un derecho de los derechos habientes en cada una de las instituciones ISTE, IMS, PEMEX, EDELA, Seguro Popular, etcétera, etcétera. Pero que representa de manera muy gráfica la proporción específicamente espantosa de recursos que requerimos para este evento. Los lisosomales actualmente, repito, 372 en tratamiento con 20 y tantos pacientes ya diagnosticados que están por entrar a tratamiento. Entonces requerirían el doble que todo lo que Teletón junta cada año solo para ese pequeño puñado de pacientes que son muy importantes. Aquí estamos reunidos ahora mismo los representantes de asociaciones que en cada caso tienen como misión llevar a buen puerto las expectativas de sus representados. Yo quiero compartirles que vamos a trabajar este año muy fuerte, con mucho empeño, en crear a través de la FEMEXER, que es la Federación Mexicana de Infermedades Raras y con la ayuda de otros organismos que ya se crearon también para tal efecto, la organización de enfermedades raras también, un espectro de atención y de participación que tiene que ver con crear rutas de trabajo muy específicas, modelos de gestión muy específicos y por supuesto un trabajo consensuado que tiene que ver con el círculo virtuoso en donde la academia, los pacientes, los grupos de pacientes, las instituciones, los grupos farmacéuticos y todo lo que tiene que ver con los enfermos estén de acuerdo. No vamos a cejar en el empeño número uno de darles atención y servicio a todos ellos, a todos aquellos que lo requieran, porque como decimos en Pide un Deseo, nunca más vamos a permitir que muera un enfermo solo porque alguien no está haciendo su trabajo. Yo personalmente estoy muy agradecido con esta institución maravillosa que ha dado oportunidad de atención a muchos de esos humanos, entre ellos a mis dos hijos, que hace dos décadas se significaron como un caso muy especial de enfermos en México para los que algunas personas dijeron que no había nada que hacer. Como no les hicimos caso y como nos pusimos a trabajar, hoy representan, según la Organización Mundial de la Salud, el testimonio mejor documentado acerca de recuperación para un paciente de manera positiva. Pali y Toto han requerido aproximadamente 10 millones de dólares por tratamiento, solo de ellos dos. Estamos hablando de un trabajo extraordinariamente generoso de parte de este maravilloso país y de esta institución en lo particular. En lo que tiene que ver con cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, nosotros nos vamos a permitir extender a cada uno de ustedes un documento electrónico que les va a hacer llegar una propuesta que entendemos o que queremos entender pueda sumar a las que ustedes seguramente tendrán para crear una estructura de información contundente, fortalecida, pero sobre todo en el mismo sentido y en la misma dirección. En primer deseo, armonizamos con dos cosas. Sabemos que todos ustedes son apasionados y la segunda que conocemos muy bien es que son mexicanos de excepción que hacen un trabajo extraordinario. Muchas gracias. Gracias.